Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy toca hablar de algo muy importante que ha sucedido en México, ¿vale? Porque justo esta mañana en México se ha hecho una alianza espectacular. O sea, ha habido un medio que ha compartido una noticia que ya es oficial y que va a pasar en la Liga Mexicana Femenina durante la próxima campaña. Yo con esto flipo, yo esto no lo esperaba y es algo que vengo a contaros a continuación. La Liga Mexicana Femenina está actualmente patrocinada por la marca Volt, ¿vale? Esta marca, bueno, Void, esta marca Void es la marca que ha hecho el balón con el que actualmente se juega la Liga Mexicana Femenina. Este es el balón y es un balón que sinceramente está muy chulo. Es un balón que es blanco, azul, verde y amarillo y es un balón que, insisto, es el actual. Está chulo, está bien y es el balón actual de la Liga Mexicana Femenina. Pero lo que pasa es que hoy he amanecido con la noticia de que la marca Nike ha fichado de manera exclusiva a la Liga Mexicana Femenina. O sea, Nike se ha hecho con la Liga Mexicana Femenina y para mí esto es una noticia espectacular. Mirad lo que he visto en Twitter, porque en Twitter he visto lo siguiente y he visto que Nike se convierte en patrocinador exclusivo de la Liga Mexicana Femenina. Es un contrato que todavía no se ha expandido y que todavía no se ha definido correctamente. ¿Por qué? Porque yo al ver esto pensaba que sinceramente la marca Nike había hecho lo mismo que Adidas ha hecho en Estados Unidos. En USA, en la MLS, todos los equipos están con la marca Adidas. ¿Vale? Todos los equipos tienen contrato con la marca alemana y yo al ver este contrato pensaba que Nike había hecho en México esto. Pensaba que todos los equipos de la Liga Mexicana Femenina iban a estar con la marca Nike. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que este contrato solamente es para el balón, porque de ahora en adelante la marca Nike va a ser la marca que hará el balón de la Liga Mexicana Femenina. Este acuerdo es espectacular, es un acuerdo muy importante y es una noticia que ya es oficial, porque de ahora en adelante en la Liga Mexicana Femenina veremos que el balón ya no va a ser este y veremos que el balón va a estar hecho por la marca Nike. Espero que Nike se curre esto, espero que Nike se curre el balón y espero que este acuerdo haga que la Liga Mexicana Femenina crezca incluso más. Todo pasa por algo y si esto ha pasado es porque en México la Liga Femenina es una liga que está creciendo mucho y por eso a ella ya ha llegado la marca Nike. Es alucinante, es un acuerdo espectacular que ya es oficial y que ya he compartido. Nike de ahora en adelante va a ser la marca que hará el balón de la Liga Mexicana Femenina. ¡Qué locura, chavales! ¡Qué espectáculo y qué noticia tan espectacular! Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto de ser 9.000 personas. ¡Qué cerca, chavales! ¡A por ellos! Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!